Hola y espero que todas se encuentren muy bien y el vídeo del día de hoy es algo súper emocionante hace unos días atrás Nix me contactó entonces me dijeron si el lunes a tal hora tenía libre porque iban a hacer una presentación entonces yo estoy como que sí claro este claro que sí y la verdad este me llevé una gran sorpresa porque nos han regalado muchísimas cosas estuve junto con otros bloggers más que por fin ya en Aruba hay como que más bloggers o más chicas que hacen vídeos y así también hasta un maquillista también profesional entonces bueno tengo un blog de eso que les voy a dejar el link abajo en la cajita de información por si les gustaría pasar a ver mi experiencia entonces prácticamente nos contaron más de Nix nos dejaron que probáramos y tuviéramos en la mano todos los productos es un segundo que alguien está llamando y ya estoy perdida no sé dónde me quedé antes de que Axel me interrumpiera hablamos mucho y ya ya se me fue la onda estoy súper contenta que Nix Aruba me haya tomado en cuenta y también estuve contenta de estar compartiendo con los demás bloggers entonces me dieron esta cajita esta cajita negra y también una bolsa pero miren repleto de maquillaje pero de esto todavía no puedo hablar no les puedo mostrar más bien entonces simplemente lo que está en esta cajita así que voy a abrirlo con ustedes lo abrí durante la reunión pero no vi bien o sea fue muy rápido para checar como que más o menos lo que había pero de ahí estábamos probando las otras cosas que nos dieron entonces bueno es esta caja y vamos a ver qué hay yo soy fan de Nix desde hace mucho todo empezó por el jumbo y aquí en Aruba no había entonces este por fin ahora en 2016 por fin tenemos Nix aquí en Aruba oficial entonces bueno lo primero que tengo aquí es este Nix de Curve este delineador que he visto maravillas de este delineador entonces ya lo quiero probar lo probé allá un ratito pero saben no es lo mismo que tenerlo y usarlo entonces sí miren es así y a ver vamos a ver voy a hacer una línea pigmenta bien hace una línea negra negra y tengo este setting spray estoy contenta si no estoy mal Fanny compró uno y le gustó mucho entonces bueno por fin tengo el mío para que el maquillaje nos dure aún más también tengo este Shine Killer que supuestamente acaba con el brillo estoy muy emocionada por probar este producto porque ya saben que yo soy muy brillosa más que nada en la zona T son muchas cosas siendo que no voy a terminar nunca entonces voy a agarrar un poco más entonces ahora tomé si no estoy mal todo lo que es labial o para los labios entonces tengo este Butter Lipstick y estos son cremositas verdad tengo este mate que la pigmentación está increíble y es mate entonces sí ya estoy lista para probar también tengo los glosses estos son famosísimos yo he tenido muchos de estos anteriormente y también tiene como un moñito que es súper lindo tengo este otro gloss que este es precioso también y tengo este soft mate lip cream y seca mate es como un labial una crema seca mate entonces este color es bello lo quiero probar también tengo este iluminador bronceador y tengo este rubor chicas ya les contaré nombres y les voy con y les diré todo pero ahorita solamente quiero como hacer el haul y mostrarles todo me dieron otro para las cejas tengo uno de estos y me encanta por fin tengo otro jumbo este es Milk el mejor este es algo que todas necesitamos Lía que pasa esto es algo que todas necesitamos de verdad que es esencial para después que la sombra resalte mucho más y también tengo este otro que no estoy segura si es como el perlita creo que sí creo que es el que ya tengo este si lo tengo conseguí una máscara de pestañas esta es Pin Up no he probado máscara de pestañas de NYX así que estoy emocionada por probar sus máscaras de pestañas me dieron este polvo suelto que dice matte finish powder y estoy muy emocionada por probar su polvo suelto tengo este tea tree que espero así pronunciarlo y no estoy muy segura como es o como funciona pero ya estaré buscando y ya les estaré contando y por último tengo mi iluminador líquido este ya lo tengo y saben que me encanta es el que tengo en este momento así que estoy feliz de tener otro otro también me dieron una prebase para las sombras entonces también estoy emocionada por probar una prebase normal de NYX y estos dos delineadores uno blanco súper importante para la línea de agua el blanco es white en 906 este delineador es a prueba de agua y es en aqua green así que vamos a ver qué tal es demasiado hermoso miren este color es demasiado bello ya lo quiero usar así que chicas estos han sido mis regalitos de NYX mi mini haul muchas gracias a NYX Aruba por todos estos regalos de verdad que estoy muy contenta y creo que los demás todos quedamos muy contentos entonces bueno no olviden seguirme por mi segundo canal que es Cassandra Vlogs y todas mis redes sociales todo abajo en la cajita de información recuerden que los puntos de venta de NYX se los voy a dejar abajo para las chicas de Aruba que están interesadas Lía, que me tiraste Lía, que me tiraste entonces bueno muchachas gracias a todas por estar aquí y nos vemos en el próximo video bye